Bueno, a ver. Mapa. Este está... Equipo para el bosque de ese juego. Ya me voy a tapar allí. Aquí mismo, me tapo. Ir para allá. Próximo, ¿no es que te juntas un plenado el coche del descavotador? Será la poli. Hostia puta. Yo formaría solo pa' eso. ¡Enis! Le da un miedo el humo de lejos. ¿Cómo? El humo, de lejos. Le da todo el miedo. Bueno, claro, estamos en... ¿San Juan? ¿Era? ¿En San Juan? Creo que sí. Sí, San Juan. Bueno, pero eso es a partir de las 12, ¿no? Lo que sí. Yo nunca he entendido cómo funcionan estas mierdas, tío. Yo tampoco, o sea, otro por antes. Eh, los fuegos y todo eso, ¿no? No, pero eso, yo qué sé. Eso es a San Juan, ¿no? Por la noche, creo que es. Sí, a partir de las 12. Por eso te digo, en plan... Lo menos mal que tengo... Lo menos mal que tengo un vehículo, ¿sabes? Yo... Una cosa, tío. Lo de... Lo de... Lo de partirse en la caja... El PvP. Una vez... Al día. Pues parece, sé que sí Me parece raro Porque los puntos de batalla Semanalmente te dejan como 70.000 Y no te da Si es una vez al día Pues... A ver, es que como tal puedes jugar cuando quieras ¿Y dónde? A un modo en concreto Es que eso es lo que quiero hacer yo, tío Porque me dan puntos Hoy he tenido que gastar todos He tenido que gastar todos los puntos de... De esto, espérate ¿De batalla era? Sí, los puntos de combate Los he tenido que gastar todos Porque... Porque no tenía metales raros Para hacer al dron Entonces... El... Era o gastar oro O gastar medallas Dije... Pues hombre A ver Prefiero gastar medallas Sinceramente Sí, muy bien Sí, muy bien Pues te digo A ver Porque... Tengo que liarme de putasos, tío A ver No, operaciones... Podemos hacerlo desde hace al día Pero operaciones especiales no Es que no son operaciones especiales, creo Ah, es que la base aeronáutica La base aeronáutica es de 1 a 2 De 6 a 7 Y de 10 a 11 Diario Diario eso he visto que puedes hacer 10 Eso es el PVP O no es el PVP eso Sí Ah O sea, la base aeronáutica es PVP Ah, pues... Pero luego también había reputado Y no había otro Me preguntan por aquí ¿Qué hacen? Eh... Pues hablar sobre lo que vamos a hacer Sí, voy a esperar algo Pero te iban a cerrar el canal Eh... No... 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 No se me está veniendo Pero... No se me está veniendo Pero... No se me está veniendo A ver, en agenda creo que había A ver Competición del campamento Que no somos gente Estoy viendo gente Especial de la caña A ver, estar a... Estar a... Estar a... El juego metiendo el dedo en la chaga Aquí, mira Te invito ¿Qué? Vale Invítame ¿Qué? ¿Dónde? Ah, fuck Aquí, a la partida ¿Qué? Ah, te digo Ahora te lo pongo A tu Vaya Estamos investigando Un poquito SAC Por cierto ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, el entrenamiento ¿Y dónde mierda está el entrenamiento? Eloy Eloy En agenda En agenda estaba Ah Realmente Dentro del entrenamiento No te culo, güey. Es la misma, güey. Ah, por nada. ¿Sabes que es casi palmo porque te has puesto? ¿Por medio? Ah, en este modo no hay reaparecimiento. Vaya. ¿Qué? 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 Ah, vale. Es que está en el modo semanal. ¿Qué? 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 No te culo, güey? No te culo, güey. No te culo, güey. No te culo, güey. No me jodas, tío. Dúchate, güey. No mames. No te estoy cochina. ¿Qué? ¿Cómo conseguiste el localizador de suministros? El localizador de... El localizador de suministros se consigue con los componentes localizadores y ahí te lo haces. Y ya está. Vale, güey. Por eso tengo mucho, porque fui haciendo mazo, pero como no sabía para qué servían, pues dije, pues... Pues ahí. Yo lo que tenía era un montón de puntos deslocalizadores, tío. Yo me quedo aquí. Yo te curo desde aquí. No hay nadie por aquí. Está en el otro lado. A ver si puedo hacerlo. ¿Qué tiene el...? Yo... Soy el que te cura y a muy malas tengo el voto. El trono. Uno menos. Vale, buena. Vale. 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 Y aquí te dan puntos de combate. Sí. Me... 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 me da cuenta. Claro, eran estos los puntos que yo... quería, ¿sabes? Pues ahí... Ahí tienes. Aquí se hacen. Echamos una tarde de... de estos, ¿sabes? Y consigue puntos. Sí. El único que me sea. A lo mejor hay algo más, pero... sí que se puede hacer... siempre o... que tenga más libertad es esto. No, esto... Esto... Esto está bien. Ahora sí, sí. Bueno. ¿Eh? Yo me tuve que hacer un recado a la tienda, así que vete jugando tú a esto. Sí, 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 sí. Yo voy a terminar de hacer... Que por cierto... Pregunta, pregunta. Antes de nada. Eh... ¿Vais a llegar para hacer las diarias o...? Eh... pues a ver, yo no lo sé. A ver, antes de las... Antes de las doce seguro que llego. Vale, pero... Llegar a la hora antes de que tú te vayas a sobar... No lo sé. Ya no... Kumi tendría que preguntar si... 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 Luego si se mete... Porque si se mete las asocias y ya está, ¿sabes? Claro, no. Por eso pregunto, básicamente. En plan dos y... Ya luego me las hago yo... Solo... Porque claro, yo me quedo más tiempo, entonces... Tampoco es nada, pero... Así que ahora... Ahora la pregunto y te... Y te digo por WhatsApp o por... Disco. Va... Aguantaré de todos modos seguramente hasta las... 8... Y si a las 8 veo que no... Me las... Useo. Mira, el diablo está aquí en... Me ha encontrado el diablo. Está en... ¿Dónde está? Eh... Coño, ¿Dónde estoy yo ahora? A ver, en el puesto avanzado de Sequoia. 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 Sequoia, me he comido esto. Lo puedo ver. Hay algo que son. Voy a aceptar las misiones que hay por aquí por lo de Sequoia. Vale. ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Qué me ha dado un plano una niña? ¿Disfruta? Plata... Plataforma... Se desbloquea plataforma externa, tú. ¿Que me ha dado un plano una chavala? ¿Disfruta? Bueno, oye, yo... No me quejo, oye. No me servirá para ese plano, pero... No me quejo. Pero ahí lo... Pero ahí lo llevas. O sea, lo voy a... Lo voy a ver qué es, pero... Por... Por intriga. O sea, no por... No por nada. Pero... ¿Qué, bro? No por nada. ¡URight! ¿En verdad te puedes ligar a todos aquí en este sitio, macho? ¡Sí! O sea, te puedes aliviar comida y te desligas a todos. COMO se nota que es la comida mamba, eh? ¡Hombre! No sé, se ha ido a hablar un momento para aceptar las misiones de tal, de aquí del sitio este, y una niña va y coge y me dice que, no sé qué, me he saltado a la histeria como siempre. Le he dicho, vas a ser buena carpinteria, me ha regalado un plano. Y yo, ah, vale, si te digo que vas a ser una mierda, ¿qué me vas a regalarte? En plan, no sé. ¿Qué me haces? ¿Me apuñalas con el cincel o algo? En plan, ok, me apuñalas con el cincel o algo, ¿qué me apuñalas con el cincel o algo? Ya tengo intriga de, ¿a qué puñetero nivel? Es lo de tener un animal, la verdad. Tengo una curiosidad. No sé. No sé. No sé. Si vuelvo, te aviso. Si no vuelvo, no te aviso. Vale. Porque, no sé. A ver, intuyo que sí, pero no, no sé. Ya veremos, ya veremos. Venga, anda. Venga, chaito. Chau. Voy a hacer las estas. Rapidito. ¿Qué? No sé. Cuatro. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué es lo que falta aquí? No, no. No, no.